Y cuando hay una lavada o las que me gustan mucho, las lentejas o garbanzos, me encantan. Pero conformas con muy poco, ¿no? Solo un día a la semana eso. Pero me encanta, me... Y estás toda la semana diciendo, aguanta David, que el domingo hay macarrones, aguanta David. Eso lo he hecho durante un tiempo para bajar de peso. Ahora para mantenerme es diferente, me puedo pasar dos, incluso tres días. Mantenerse es mucho más sencillo, es lo que le digo a la gente. Pero si quieres conseguir un objetivo, sí es cierto que te tienes que cuidar. ¿Cómo? Pues quemando, no ingiriendo muchas calorías y haciendo ejercicio, quemando las que has ingerido más las reservas. Si no, no bajas de peso. ¿Es cierto o no? Es cierto, es cierto. Lo explicas muy bien. Sí, sí, exactamente esto. Gracias. Lo que has aprendido, ¿eh? Hombre, estuve muchos años, llevo muchos años entrenando con un entrenador y que sabe bastante de esto. Y la verdad es que me gusta saber de todo. En el videoclip saltas y haces acrobacias y me dicen que no quisiste un doble, que te lo ofrecieron, no quisiste un doble para saltar. No, estaba aquí por si acaso, pero yo soy muy kamikaze. Siempre he tenido un Jackie Chan en mi interior y he querido hacer las escenas de riesgo. Y tuve la oportunidad. Eso es para prepararse para Hollywood. No, no, no. El mundo de adaptación y de la interpretación, mejor dicho, se le lleva a mi mujer. ¿Sabes lo que pasa? Que antiguamente sí se estaba bien visto el artista completo, pero aquí ahora como que mejor es dedicarte a lo tuyo y ya está. Celebro reencontrarte, celebro reencontrarte tan bien, mejor incluso que la última vez que te vi. Vamos a tope. Estás a tope, eres feliz, has conseguido tener una familia, estabilidad, estás triunfando, las fans te acompañan, las fotografías, en las fotografías estás ya absolutamente impecable, seductor. ¿Cómo se nota que eres un tío tenaz? ¿No? Sí. Sí, ¿no? ¿Has conseguido el objetivo de tu vida o te quedan otros? El objetivo ahora se ha convertido en mantener mi estado actual en todos los aspectos. Es muy difícil conseguir la felicidad y yo soy muy dichoso en muchas cosas y yo creo que no ha sido cuestión... O sea, la suerte puedes ir a buscarla, pero creo que estoy recogiendo lo que sembré durante mucho tiempo, entonces disfruto de este momento y quiero mantenerlo todo lo que pueda. Señoras y señores, David Bustamante, que cada día de la semana repetezca, aguanta David que el domingo hay macarrones. Me quedo con esta frase. Y yo también. Aguanta David que el domingo lo sabrá nuevamente. Con chaviza además, casi nada. David. Gracias, de verdad. Sí, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Enhorabuena. Sí, un placer. Gracias a todos ustedes. Adiós. Gracias, David Bustamante.